Me hago más que a mi vida, te 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 hago más que a mi vida. Y me diste a mí, cuando nadie me amó, me amaste a ti, cuando nadie me amó. Y me diste a mí, cuando nadie me amó, me amaste a ti, cuando nadie me amó. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida.